Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La amada pareja de Metozdemir y Can Yaman, quienes tienen una gran base de admiradores en todo el mundo, se casaron en Italia. Las ceremonias de compromiso se volvieron aún más especiales cuando la famosa actriz italiana Francesca Chilini, se convirtió en testigo de la boda. De Metozdemir y Can Yaman celebraron su boda en Toscana, Italia, con sus amigos y familiares más cercanos. La ceremonia de compromiso, que fue especial, se volvió aún más especial cuando la famosa actriz italiana Francesca Chilini fue testigo de la boda. Francesca Chilini fue testigo de este momento especial que los fanáticos de la pareja en todo el mundo han estado, esperando durante mucho tiempo. Demet y Can compartieron sus fotos en sus cuentas de redes sociales después de la ceremonia de compromiso. El dúo eligió compartir estos momentos alegres con sus fanáticos publicando sus fotos en Instagram y Twitter. Mientras de Metozdemir y Can Yaman recibieron un intenso amor y felicitaciones de sus fans de todo el mundo, Francesca Chilini expresó su felicidad por presenciar sus momentos especiales. Después de la ceremonia de compromiso, Demet y Can se quedaron en Italia para conocer el intenso interés de sus fans y continuar con las celebraciones. El dúo pasó los detalles más finos de la ceremonia de la boda y los primeros días de su nueva vida en Italia, con familiares y amigos cercanos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La amada pareja Demetozdemir y Can Yaman, quienes tienen una gran base de admiradores en todo el mundo, se casaron en Italia. Las ceremonias de compromiso se volvieron aún más especiales cuando la famosa actriz italiana Francesca Chilini, se convirtió en testigo de la boda. Demetozdemir y Can Yaman celebraron su boda en Toscana, Italia, con sus amigos y familiares más cercanos. La ceremonia de compromiso, que fue especial, se volvió aún más especial cuando la famosa actriz italiana Francesca Chilini fue testigo de la boda. Francesca Chilini fue testigo de este momento especial que los fanáticos de la pareja en todo el mundo han estado, esperando durante mucho tiempo. Demet y Can compartieron sus fotos en sus cuentas de redes sociales después de la ceremonia de compromiso. El dúo eligió compartir estos momentos alegres con sus fanáticos publicando sus fotos en Instagram y Twitter. Mientras Demetozdemir y Can Yaman recibieron un intenso amor y felicitaciones de sus fans de todo el mundo, Francesca Chilini expresó su felicidad por presenciar sus momentos especiales. Después de la ceremonia de compromiso, Demet y Can se quedaron en Italia para conocer el intenso interés de sus fans y continuar con las celebraciones. El dúo pasó los detalles más finos de la ceremonia de la boda y los primeros días de su nueva vida en Italia, con familiares y amigos cercanos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.